Que bonita luces mi chiquita, cuando tu bajas la mirada En tus ojos hay fulgor, hermosura y frenesí Pero luces un primor, cuando tu miras así Que bonita luces mi chiquita, cuando tu bajas la mirada Que bonita luces mi chiquita, cuando tu bajas la mirada En tus ojos la ilusión, se ilumina para mi Pero aumenta mi emoción, cuando tu miras así Que bonita luces mi chiquita, cuando tu bajas la mirada Que bonita luces mi chiquita, cuando tu bajas la mirada En tus ojos hay fulgor, hermosura y frenesí Pero luces un primor, cuando tu miras así Que bonita luces mi chiquita, cuando tu bajas la mirada Que bonita luces mi chiquita, cuando tu bajas la mirada Que bonita luces mi chiquita, cuando tu bajas la mirada Que bonita luces mi chiquita, cuando tu bajas la mirada 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 Que bonita luces mi chiquita, cuando tu bajas la mirada Que bonita luces mi chiquita, cuando tu bajas la mirada